es el cambio verdad hay varios cambios en esta hermosa etapa y uno de ellos también es de portar ahora también a las zapatillas verdad Gaby te vas a empezar a ver un poquito más alta de lo que ya te estás viendo ahí podemos ver a Mariano quien está haciendo ese ese cambio de las de los zapatos ahora las zapatillas verdad y es una etapa muy hermosa es una etapa de transición y podemos y podemos ver cómo es de que ahora Gaby comienza igual también a experimentar esos cambios y en un momento más la vamos a ver más alta también y ahora con la elegancia también que la caracteriza ahí empezó a sentir los cambios ya Gaby como que no se acomoda verdad pero es parte de esa etapa ahí vemos viendo a Jackie también que disfruta de de ese cambio y ahí está Mariano y Jackie acompañando a Gaby fuerte el aplauso para este hermoso cambio que está que está pasando ahora también en esta etapa muy bonita Gaby muy sonriente muy bien que feliz se le ve dice wow la expresión verdad de decir que bien se siente andar también en zapatillas muy bien muchas gracias a Mariano gracias a Jackie y ahora invitamos también a Cristi Pio Quinto quien es la madrina de la medalla por lo que está gracias a ti